La palabra que moja en mis ojos se llama imposible Porque ausente está mi cariño en tu corazón Imposible se me hace la noche cuando te recuerdo Y es inútil creer que algún día yo te olvidaré Imposible es poder alcanzarte si estás en mi alma Para que el corazón con latidos me lleve al dolor Pero basta tan solo que puedas decirme te espero Para que esa palabra imposible no tenga razón La palabra que moja en mis ojos se llama imposible Porque ausente está mi cariño en tu corazón Imposible se me hace la noche cuando te recuerdo Y es inútil creer que algún día yo te olvidaré Imposible es poder alcanzarte si estás en mi alma Para que el corazón con latidos me lleve al dolor Pero basta tan solo que puedas decirme te espero Para que esa palabra imposible no tenga razón 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 No tenga razón